El 6 de diciembre inician las posadas navideñas, dulcerías de la región preparan los bolos para esta tradición. A un mes de navidad, las dulcerías de la comarca lagunera empiezan a preparar sus estanterías con una variedad atractiva de golosinas para las familias y quienes llevan a cabo posadas durante las fiestas decembrinas. Esperan que iniciando diciembre los bolos, que son sus productos estrella durante la temporada, sean los más solicitados pues elaboran hasta tres tipos de bolsas con dulces y los personalizados según las peticiones de los clientes. Es una tradición que sigue muy firme, no se ha muerto, todavía sigue muy fuerte en la región y es básicamente nuestro producto estrella. Hay de todo, tengo familias un poquito más tradicionales donde les gusta la convivencia que se genera a la hora de armar el bolo porque se vuelve una actividad en casa y tengo otras personas que no quieren la bronca de buscar dulce por dulce y les gusta ya el bolo ya hecho, por eso tenemos una gran variedad de presupuestos, una gran variedad de precios. Comparten que hasta el momento las ventas no se han disparado por factores como el buen fin donde muchas personas quedaron afectadas de sus bolsillos. Las fechas fuertes siempre se mueven, son la última semana de vacaciones de los niños porque los profesores son uno de nuestros principales clientes. La última semana antes de salir de vacaciones, o sea la última semana antes de diciembre, el último fin de semana y por supuesto 23 y 24 de diciembre son los días más fuertes del año. Otra de las complicaciones que sortearán es que el encarecimiento del producto afecte sus ventas por lo que prefieren mantener un pronóstico reservado en cuanto a sus ingresos. Hacen un llamado a la población para que compren con tiempo sus dulces favoritos y no enfrenten problemas a días de las celebraciones. Con imágenes de Cristian Ortega informó para Telediario, Alan Castañeda.